Yo soy Janice Plaja-Ruglans, estudié enginería en sistemas audiovisuales, hice después del máster en la Universidad Pumpeo Fabra de Sound and Music Computing y estoy ahora haciendo un doctorado de música y tecnología e inteligencia artificial. Nuestro ámbito de investigación es analizar las señales de audio que tenemos en nuestro grupo para repertorios de música que a lo mejor no se han estudiado tanto dentro de nuestra comunidad científica como por ejemplo ahora estamos trabajando con la música carnática e indostaní, que son músicas muy ricas, tienen un gran impacto en nuestra sociedad aunque no lo parezca, así que un poco lo que estamos haciendo es a través de nuestra investigación intentar como sacar información de esta música para contribuir a una mejor clasificación y a un mejor estudio de estas músicas. Los avances en nuestro campo cambian muy deprisa, nuevas tecnologías aparecen día tras día y bueno como en el campo de la imagen han salido modelos como DALI o como Mid Journey que son estos modelos que le das una descripción, te generan una imagen o ahora este chat GPT que te responde a las preguntas, ahora hace nada estamos viendo también en el campo del audio y de la música como salen modelos que con pequeñas descripciones te pueden generar música desde la nada y esto yo creo que va a crear un impacto pues muy importante en lo que es nuestro campo y que va a introducir muchos cambios en lo que es como entendemos la tecnología musical. Aquí viene un poco el dilema, cómo esta tecnología puede ayudarnos o ayudarnos a caer, así que yo creo que un poco lo que tenemos que hacer es dibujar esta línea para que todas estas tecnologías que nosotros estamos pues investigando y proponiendo sirvan para ayudar a lo que es la comunidad musical, ayudar a la gente que vive de la música en vez de de alguna manera pues sacar un poco el componente humano de lo que es la creación musical que para mí es muy importante y que para mí es un poco lo que le da la gracia a la música y su componente artística es lo que hace la música que sea la música ¿no? El sistema aquí en España para entrar un poco en el mundo académico ya más laboral para quedarte hasta dentro de 20 años en mi caso es un poco complicado así que yo sinceramente ahora mismo me veo en la empresa, en la industria idealmente en algún sector más dedicado a la investigación. En otros sitios a lo mejor del mundo pues vemos algún tipo de sistemas que no son como tan restrictivos o a lo mejor tan elitistas por decirlo de alguna forma así que yo creo que una de las cosas que harían falta es de alguna forma adaptar un poco cómo se propulsan un poco la gente que está en la vía académica para intentar pues generar más una vía más estable ¿no? más segura dentro de lo que es la academia aquí en nuestro país.